Cuatro de los menores que resultaron gravemente lesionados después de que el autobús donde viajaban volcó en la carretera México-Toluca, aún permanecen hospitalizados con diagnóstico grave. Una de ellas es Zoe Isabel, de nueve años de edad, quien presenta heridas graves en su rostro. Su madre, la señora Liliana, relata el calvario por el que pasan, ya que además de tener a su pequeña hija en un hospital, dos más de sus hijos murieron en el accidente. Es mi hermana, mi sobrino y mis dos niños. Mi hermana de 40 años, mi sobrino tiene seis años, mi hijo cinco años y mi otro niño de tres años. Y la que está grave es mi niña que tiene nueve años. La señora Liliana refiere que hasta el momento la empresa Estrella Blanca ha condicionado el apoyo que se les dará a las familias de los deudos. La Estrella Blanca, perdón, la futura, se está haciendo cargo del gaslado de aquí, a Acapulco nada más, a la casa de nosotros. Y ya los gastos funerarios y del panteón ya corren por cuenta de nosotros. Ahorita llegó gente del gobierno del estado de Guerrero y gracias a ellos fue que nos dieron una mejor atención en ataúles, porque para la gente adulta se van dando el ataúl que ellos tienen. Pero el gobierno del estado dijo que pidiéramos cualquier ataúl que nosotros quisiéramos. En menos de 24 horas la familia Carpio Naranjo quedó destrozada. Señalan que la negligencia del operador de 24 años ocasionó que la unidad volcara. Hasta el momento está desaparecido. El chofer, señor, se dio la fuga. Al parecer nos cuentan unas personas que están conscientes cuando llegamos ahí donde está el hospital, donde está mi niña, que el chofer venía con música con alto volumen. Él se venía durmiendo constantemente porque cuando sale de la carretera pues ya ve que está como que arropellando, es algo así. Y se escuchaba. Y él volvía a incorporarse. Pero en una de esas pues se salió y se fue sobre la cuneta y fue cuando toda la gente del lado izquierdo cayó encima de las personas que iban del lado derecho. Sus familiares tomaron el autobús en la terminal de Papagayo en Acapulco. Su destino era Jalisco. Lo que yo pienso y se me viene a la mente es que estos señores hicieron un cambio. Se bajó el chofer de la unidad y subieron al muchacho. Haciendo un cambio que a lo mejor pensaron ellos que nadie se iba a dar cuenta. Los padres de los menores solo piden que las autoridades den con el paradero del operador y se haga justicia. No busco la indecisión porque realmente a mí eso no me va a deber a mis hijos. Yo quiero justicia, señor. Porque no es justo. Yo lo que quiero, quiero a mis hijos y ya no lo puedo tener. Lo que quiero es justicia. ¿Para qué sirve el dinero? Para nada. Para nada, señor. Lo que exigimos es justicia. Por su parte, René Juárez Albarrán, representante del gobierno de Guerrero, informó que las familias ya cuentan con apoyo para medicamentos y gastos funerarios. Los traslados los encargó la empresa. La empresa ya dijo que, bueno, nos comentaron aquí la gente de la funeraria que tienen carta abierta para traslados y las cajas sencillas. Ya todo lo demás lo estamos apoyando. Bueno, a los guerrerenses lo estamos apoyando nosotros. Hasta el momento se contabilizan más de ocho personas originarias de Guerrero quienes perdieron la vida. Con imágenes de Ramses Mercado para Meganoticias, Claudia Rodríguez.